Música Bueno, este tercer coloquio patria nos convoca a La Habana nuevamente creo que con un enorme desafío que es el de lograr una articulación con la suficiente fortaleza como para que sea permanente que esta maravilla de encontrarnos fraternalmente no haga depender los procesos de articulación política a encontrarnos anualmente porque lo vertiginoso de los acontecimientos sobre todo de las apuestas de violencia de la derecha y la ultraderecha especialmente en este coloquio patria el tema palestina tiene una presencia muy importante con un desarrollo tecnológico que permite poder estar inmerso en una situación como la que está viviendo el pueblo palestino en este momento generar la solidaridad y el compromiso necesario para apoyar esa lucha y para decirle basta al genocidio descomunal que está ocurriendo allá por supuesto pronunciarnos contra el bloqueo y contra las medidas en contra de Cuba y además estructurar este trabajo sinérgico, empático, fraterno como una estrategia permanente de los pueblos no sólo para defendernos de la atrocidad de las violencias que nos hacen sino también para poder potenciar la palabra, el arte, la estética la cultura de nuestros pueblos y con eso marcar la agenda también no solamente quedarnos a la defensiva ante esas embestidas atroces en la Argentina, me permito hablar mínimamente de la Argentina en este momento estamos viviendo una situación de violencia impensada en democracia la Argentina había pactado el nunca más a la violencia política después de la dictadura genocida y sin embargo en este momento la ultraderecha gobierna el país la vicepresidenta de la Argentina es no negacionista de la dictadura sino apologista defiende a los genocidas quienes torturaron, asesinaron apropiaron bebés de 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas y desaparecidos y entonces el pueblo argentino agradece a Cuba tener la conciencia política de la necesidad de convocar aquí a reunirnos, a abrazarnos y a fortalecernos en una comunicación política que esté a la altura de las circunstancias de las disputas simbólicas que en territorio digital especialmente avanza la derecha nosotros tenemos con qué afrontar eso pero la única manera en la que vamos a lograr hacerlo es con unidad y por eso el Coloquio Patria tiene un rol fundamental en la estructuración de esa unidad que tanto necesitamos por eso nosotros todos los invitados internacionales que somos más de 130 en este coloquio ha crecido enormemente exponencialmente el coloquio y eso no es casualidad ha crecido gracias a que esta cuna de la revolución nos convoque de la manera en la que lo hace y también ha crecido por la enorme necesidad que todos tenemos, como decía antes de fortalecer nuestra palabra y nuestra voz en todo el mundo así que estamos felices de estar acá los argentinos especialmente nutridos de esta fortaleza y de este abrazo para volver a Buenos Aires el domingo próximo 24 de marzo a la marcha que va a ser histórica la más grande de nuestra historia de los 40 años de democracia las organizaciones sindicales y el trabajo van a marchar por primera vez junto con los organismos de derechos humanos para repudiar a la violencia política para reivindicar las voces de nuestro pueblo y va a ser algo extraordinario para nosotros que todos los comunicadores populares los estrategas de comunicación política de los pueblos del mundo estén atentos el domingo próximo apoyar al pueblo argentino en esta defensa que necesitamos hacer esto es esta es la madre patria para todos nosotros y sabemos que Cuba está en un momento muy difícil por eso no podemos más que agradecer la conciencia política de ser nuestra conducción en la comprensión de la dimensión que tienen estos procesos para la vida para la vida democrática de nuestro pueblo en la patria grande inmensa de la que somos herederos saben que la violencia política te congela en el instante para nosotros para los argentinos que estamos aquí venir a patria nos recuerda que somos un instante una historia que somos herederos de luchas inmensas que nos anteceden y que la lucha que damos hoy va a seguir después de que nosotros ya no estemos por eso este abrazo es tan importante y tan inmenso gracias infinitas a Cuba